11 de la mañana con 35 minutos en todo el país, les habíamos hablado más temprano de una entrevista que íbamos a tener en el marco, entre otras cosas, del mes de octubre, que es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama. A propósito de este tema, estamos vía Zoom con la diputada de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, diputada, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos otra vez. Buenos días y bueno, muchas gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia que nos esté mirando. Con mucho gusto. Habíamos hablado con usted hace unos cuatro meses más o menos cuando había organizado aquel seminario online sobre fertilidad y ahora queremos hablar sobre otro tema que a usted también la ocupa, como varios temas vinculados a la salud, en lo que es la organización de una jornada de concientización sobre el cáncer de mama con una mirada más emocional. ¿Qué quiere decir esto, diputada? Correcto, sí, bueno, dando inicio al tema en el marco del mes que estamos hablando de la concientización sobre esta enfermedad, quisimos desde el Parlamento hacer una impronta diferente, no basarnos en lo científico, médico, sino hacer énfasis en lo que es el entorno emocional de la persona y la persona misma, ¿verdad? como centro de atención emocional que se necesita en esas instancias cuando la persona está atravesando algo tan difícil. Nos contactamos en ese sentido con varias fundaciones, organizaciones que ayudan justamente a estas mujeres a atravesar su enfermedad desde todas las etapas. Hacen distintos trabajos voluntarios donde se contempla el antes, digamos, el momento de diagnóstico, luego lo que tiene que ver con el durante, el tratamiento, el transcurso de la enfermedad, y el después, que no deja de ser importante justamente porque en la etapa de curación esa persona también tiene que reinsertarse y volver a su vida normal, sin miedos, y ese es el desafío más grande que muchas veces enfrentan las personas. ¿Y cómo se hace para vencer todos estos aspectos que usted señala allí y que, bueno, necesitan de una cuestión integral, ¿no?, como para poderlo concretar. ¿Cómo cree usted que se puede lograr? Correcto. Bueno, las fundaciones que tratan este tipo de situación a nivel más social y emocional se encargan de distinto tipo de apoyo. Lo que tiene que ver con el apoyo psicológico muchas veces, lo que tiene que ver con el apoyo de infraestructura, porque hay muchas mujeres que vienen del interior del país a tratarse a la capital y no tienen posibilidades de hospedaje aquí. Entonces, estas fundaciones realmente son brillantes porque sin ellas hay muchas personas que no podrían atravesar económicamente esta adversidad. Tienen lugares donde se puede quedar la persona a lo largo de su tratamiento y, de esa manera, hacerle un acompañamiento. Lo que estuve en contacto con estas organizaciones, la mayoría de las personas que están a cargo o los colaboradores de ellas son personas que han sufrido esta misma enfermedad. Entonces, nada mejor que una persona que sepa ponerse en los zapatos de la persona que está padeciendo esto para poder sacarla adelante desde el apoyo emocional, desde el consejo, desde la generación de autoestima, manteniendo distintas tareas, actividades que muchas veces logran sacar del foco negativo de la enfermedad. Porque convengamos que lo que es el estado de ánimo y mantenerse positivo, que es muy fácil decirlo, pero estando en esa situación debe ser casi imposible, si no tenemos un par que nos ayude, nos guíe hacia esa actitud, se complica mucho más la situación aún. ¿Qué cifras maneja respecto al cáncer de mama en Uruguay? Bueno, lamentablemente Uruguay está en el primer lugar de la región en porcentaje de población. Son unos 1.900 casos aproximadamente que se detectan al año. Y realmente es muy doloroso, pero unas 680 mujeres en promedio fallecen cada año de esta enfermedad. Bueno, uno que ahora tanto que estamos hablando del COVID-19 y registrando a las personas fallecidas, bueno, esta es una muestra más de que hay otras patologías que cobran muchas más vidas que el COVID-19 y que capaz que no tienen la atención integral o la profundidad en las políticas públicas como para tratar de contrarrestar. Pero bueno, iniciativas como la suya seguramente van a colaborar. ¿Esta jornada va a ser el próximo lunes a las 10 de la mañana, diputada, de forma virtual, a través de Zoom? Bueno, en realidad la vamos a realizar desde la antesala de la Cámara de Representantes. Hay un cupo limitado de asistentes justamente por cumplir con los protocolos sanitarios, pero por las redes del Parlamento se va a poder seguir el evento. Van a estar asistiendo tres o cuatro fundaciones, estamos confirmando en estos días, que van a darnos su impronta, en algunos casos como expacientes, en otros casos como acompañantes de este proceso. Y después también nos va a acompañar, por supuesto, la vicepresidenta Beatriz Argimon y el presidente de la Cámara de Representantes, que muy amablemente aceptó nuestra solicitud para realizar este evento, Martín Lema. Bien. Le quiero preguntar, a raíz de una serie de auditorías que ha iniciado el gobierno, una docena en distintos organismos del Estado, hay uno de los informes que habla de la eventual o el eventual compromiso que tiene el Fondo Nacional de Recursos de poder seguir funcionando. ¿Qué vinculación podría tener esto con esta situación de esta patología de cáncer de mama? Bueno, justamente hay un tema que se ha planteado. Ustedes saben que en noviembre se firmó un compromiso por las mujeres, en el cual desde los distintos partidos hemos hecho algunas sugerencias para llevar a cabo. En el caso de lo que tiene que ver con esta enfermedad, se solicitó que se pueda cubrir el tratamiento a las personas que no tienen cobertura de BPS, en el caso de las prótesis mamarias, puntualmente. Hoy en día las personas que tienen cobertura de BPS sí acceden a este tipo de intervención y a los tratamientos, pero aquellas mujeres que no tienen acceso por estar fuera del circuito laboral realmente se ven desamparadas y bueno, es algo en lo que queremos pelear y llegar a conseguir que se realice. El ministro estuvo reunido hace un tiempo junto con Irene Moreira, que también fue propulsora de esta propuesta, y la vicepresidenta. Y bueno, hay una visión muy positiva a que esto vaya a ser posible. Cuando hablo del ministro, supongo que se refiere al ministro de Salud Pública, al doctor Salinas, que... Sí, disculpen que no aclaré, pero por supuesto... Se entendió claramente, que además es de su partido político. ¿Qué mirada tiene sobre lo que es la gestión del ministro en una situación totalmente impensada? Porque estoy seguro de que cuando lo nominaron, cuando él evaluó la posibilidad de aceptar el cargo, cuando asumió, así como todo el gobierno, todos los uruguayos y hasta el mundo, porque abarcamos al planeta, nadie iba a imaginar que esto iba a suceder. ¿Qué mirada tiene usted desde su lugar como integrante de Cabildo Abierto de la gestión que está haciendo el doctor Salinas? Justamente, como tú bien decís, fue algo impensado, realmente un desafío enorme. Estoy presidiendo este año la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes, por lo que he tenido comunicación muy seguido con el ministro, y realmente no tengo más que felicitar la gestión que ha hecho, porque creo que se tomó el tema desde un ámbito profesional y se logró en primera instancia concientizar a la población. Hoy en día estoy un poco preocupada con respecto a la actitud de algunos ciudadanos que no están cumpliendo con las medidas sanitarias, y eso ha generado un aumento en los casos. Entonces, realmente apelo a que la ciudadanía cumpla las normas sanitarias que han sido excelentes, lo que se ha indicado, nosotros seguimos trabajando, no hemos tenido cuarentena obligatoria, se ha apelado a la madurez de la población, y realmente si fallamos en eso, creo que toda la excelente gestión que venimos siendo testigos puede verse perjudicada. Y es una impotencia muy grande que a uno le da cuando uno se cuida, para cuidar a los suyos también, a su entorno, ver que haya personas que con cierto egoísmo no cumplan con las medidas sanitarias y pongan en riesgo esta situación que, bueno, Uruguay ha sido admirado en el mundo entero justamente por el manejo de la pandemia. Tal cual, es como usted dice. Y bueno, evidentemente hay que ajustar algunas marcas, ¿no? De eso no caben dudas. De hecho, el gobierno me parece que está evaluando algunas decisiones que va a tomar y que las va a hacer públicas en los próximos días. Respecto a, bueno, usted como legisladora, yo estaba mirando la página del Parlamento que nos permite a todos los ciudadanos una transparencia de lo que es la gestión legislativa. Bueno, usted tiene un 100% de asistencia al plenario, a las comisiones, es una legisladora que siempre está allí trabajando. A pesar de la pandemia, usted ha asistido al Parlamento. Y entre los proyectos que ha presentado, quería preguntarle por uno que presentó la semana pasada vinculado a la internación voluntaria, tratamiento de desintoxicación y rehabilitación de las personas adictas. Bueno, que este proyecto está en la Comisión de Salud. ¿Qué contiene el proyecto, diputada? Bueno, este proyecto es un proyecto, quiero aclarar, impulsado desde la legislatura pasada por la diputada Nibia Reits. Por suerte, cuando comencé en la Comisión de Salud, un nuevo desafío, vi que estaba este proyecto presentado nuevamente por la diputada, y desde Cabildo Abierto ha sido una impronta en la que queremos realmente trabajar e ir hacia los mejores resultados. Justamente por ese motivo, apoyé desde primera instancia el proyecto de la diputada, lo hemos tenido en tratamiento durante este año en la comisión, hemos recibido muchísimas delegaciones para darnos su aporte científico, técnico, psicológico, y hemos hecho a raíz de esos aportes algunos cambios mínimos de redacción que, bueno, de alguna manera presentamos nuevamente el proyecto con esos cambios para poder evaluar el llevarlo a la Cámara para que el mismo sea votado. Básicamente, el proyecto lo que implica es que una persona en su momento de lucidez pueda hacer uso de firmar para que, mediante abogados y un equipo multidisciplinario, por supuesto, y escribano, pueda firmar para que en el caso de que recaiga esa persona en el consumo abusivo de drogas, la misma pueda ser internada en ese momento y así ayudar y contribuir a que esa persona salga de esa situación. es algo que más que nada ha sido un planteamiento de muchas madres, muchos padres, muchas familias que se ven implicadas porque convengamos que cualquier persona que sufre una afectación, sobre todo de este tipo, lo que es el entorno lo sufre mucho más que la persona muchas veces que no está en estado de lucidez y no da cuenta del daño que muchas veces realiza a su familia. Pero justamente este proyecto lo que cumple es que la familia tenga también la posibilidad de cuando ve un ser querido lo doloroso que es ver que está destruido por el consumo de drogas pueda tener la herramienta de que esta persona se interne y luego depende de los profesionales y el equipo multidisciplinario el tratamiento que se le pueda indicar en esa internación. Creo que cumple con una solicitud de la ciudadanía que hay, de las familias y bueno, queremos llevarlo a cabo porque nos parece que no es una solución por supuesto, esto es mucho más lo que hay que trabajar en el tema, pero es una parte importante que damos respuesta a muchas familias. Está clarísimo. Diputada, obviamente usted es una mujer que está muy comprometida con el tema de la salud, con los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños con trastorno del espectro autista, las personas con problemas de adicciones, o sea que usted trabaja fuertemente desde el Parlamento en temas como este, recién hablábamos de la pandemia, del Ministro Salinas y mucho se dice y quiero saber su opinión al respecto de que las buenas prácticas son los buenos resultados que hoy muestra Uruguay obedecen a la toma de decisiones oportunas del gobierno, a la responsabilidad individual de los ciudadanos, pero fundamentalmente a que esta pandemia en Uruguay se apoya en un sistema de salud robusto, importante, que bueno, obviamente ha sido en gran parte trabajo del Frente Amplio. ¿Usted coincide en que tenemos un sistema de salud nacional e integrado que alcanza a mucha gente y que eso ayudó también a el manejo de la pandemia? Considero que el sistema de salud está muy bien implementado, se ha trabajado muchísimo en los últimos años, eso lo vimos en las intervenciones del Ministro justamente, ahora que tuvimos el presupuesto en la Comisión y demás, también en las intervenciones de Cámara, realmente se ha hecho un buen trabajo. Obviamente que creo que en el momento que surge esta pandemia no estábamos adecuadamente preparados, pero el nuevo gobierno tuvo la capacidad de cambiar esa situación y rápidamente adaptarse a los tiempos que corren y cubrir las necesidades básicas. Desde el Parlamento se impulsaron, como ustedes saben, muchísimas herramientas como fue el fondo del coronavirus y distinto tipo de ahorro que bueno, de alguna manera también contribuyó a que todo el Estado pudiera tomar las medidas necesarias para dejar el país preparado para lo que estamos afrontando hoy en día. Me están haciendo señas de que tenemos que redondear la entrevista, pero dentro de las varias preguntas que tengo pendientes quiero elegir dos. Una, nosotros la entrevistamos hace unos cuatro meses y una de las preguntas que le hicimos es sobre el pedido de informes que hizo Alfondes y NACOP para saber cómo se ha gestionado desde el 2011 hasta hoy. Recién estuvo Andrés Carrasco y nos dijo que le enviaron voluminosísima información respondiendo a su solicitud. ¿Ha podido estudiar algo? ¿Ha sacado alguna conclusión? Sinceramente la respuesta me llegó a fines de septiembre y estuvo enfocada de lleno 100% al presupuesto que estuvimos hasta la semana anterior. Está en manos esa información de mis asesores los cuales están evaluando la información recibida. Sé que es un pedido de informes muy extensa la respuesta y estaba escuchando a Carrasco hace un ratito que estaba con ustedes y bueno, creo que un poco el espíritu es lo que él comentaba de tener una gestión mejorar la gestión y sobre todo hacer énfasis en las proyecciones que sean adecuadas y fidedignas para llevar a cabo los proyectos. Y la pregunta final diputada que usted recién lo mencionaba ¿qué le pareció el presupuesto que aprobó diputados que ahora pasó al Senado? Creo que se hizo un gran trabajo desde la coalición de gobierno con una comunicación constante también en comisión con la oposición hubo un trabajo creo que responsable de todos los legisladores quedamos muy conformes con lo que se logró con lo que hemos aprobado y bueno, ahora en realidad los cambios finales van a estar en manos del Senado que imagino van a actuar y trabajar de la misma forma que se hizo en diputados. Diputada Pérez Bonavita le quiero agradecer una vez más su gentileza por atendernos esta mañana y bueno, será hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes y les agradezco el espacio para difundir justamente lo que tiene que ver con el cáncer de mama que bueno, la difusión es fundamental porque la prevención es la clave. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que tengan un buen día hasta pronto. Bueno, sí, justamente el origen de la entrevista era hablar del cáncer de mama en el mes de concientización habida cuenta de que el lunes de esta semana fue el día mundial de concientización del cáncer de mama y esta iniciativa de la legisladora que voy a reiterar es una jornada de concientización sobre el cáncer de mama con una mirada más emocional el próximo lunes 26 de octubre a las 10 de la mañana bueno, se va a difundir después las vías para el seguimiento de esta reunión de esta jornada de concientización. Móvil en vivo Laura Fernández con Marcelo Biurrum adelante. Gracias Marcelo bueno, nos vinimos hasta el tercer piso del sanatorio Mautone te lo anunciábamos al comienzo del móvil porque nada hace segundos nada más acaba de terminar la conferencia de prensa muy completa por otra parte de esta inauguración de esta nueva iniciativa del sanatorio Mautone de cara a lo que es la sensibilización del cáncer de mama y estamos con la doctora la profesora doctora Lucía Delgado Pevé que le preguntábamos el nombre para no equivocarnos con la pronunciación que nos va a contar un poquito la importancia de este centro de cara le damos la importancia en este mes pero en realidad es algo que tenemos que prevenir siempre ¿verdad? el cáncer de mama sin duda es un cáncer que ya sabemos todas no hay todo el mundo que es el cáncer más frecuente en la mujer y la principal causa de muerte por cáncer en la mujer uruguaya y lo importante es que esa mortalidad el riesgo de cáncer de mama y el riesgo de morir por cáncer de mama se pueden reducir se pueden reducir de forma importante y hay dos o tres cosas que son las más significativas para reducir el riesgo ¿verdad? estilo de vida saludable los principales factores de riesgo tienen que ver con cómo vivimos cómo comemos si tenemos o no una dieta saludable el peso el peso no saludable es un factor de riesgo para muchas enfermedades y para el cáncer de mama también ¿verdad? el consumo nocivo alcohol el consumo nocivo más de una medida diaria aumenta significativamente el riesgo entonces con un estilo de vida saludable evitando la menopausia en la medida de lo posible la terapia hormonal de reemplazo después de eso lo más importante es que nos hagamos los controles con mamografía la detección temprana reduce el riesgo de morir por cáncer de mama asegura o aumenta la probabilidad de que ese diagnóstico ocurra en una etapa temprana cuando tenemos no solo mayor probabilidad de curación sino de lograrlo con un tratamiento que deja menos secuelas ¿verdad? evitando la mastectomía evitando el vaciamiento axilar es decir un tratamiento que es como decimos con la mínima morbididad y la mayor probabilidad de curación porque la etapa del diagnóstico fue temprana eso es clave y eso es posible el único estudio que ha demostrado reducir el riesgo de morir por cáncer de mama porque logra ese diagnóstico temprano es la mamografía es claro ni el autoexamen ni el examen por el médico experiente si es el examen clínico ni la ecografía sustituyen a la mamografía la complementan pero el único estudio que en las mujeres de riesgo promedio sin alto riesgo ¿verdad? sin riesgo genético en ese pequeño subgrupo las recomendaciones son diferentes pero para la enorme mayoría más del 90% de nosotras la recomendación es la mamografía y la otra recomendación que es clave es no seguir una receta me dijo mi amiga que se hace la mamografía cada dos años una vez por año a partir de los 50 o a partir de los 40 porque a partir de qué edad y con qué periodicidad va a variar según el riesgo individual entonces el mejor mensaje la mejor recomendación es consultar al médico de cabecera que es bueno que lo tengamos ¿verdad? y que vayamos cuando nos sentimos sanos porque esa es la forma de llegar a una detección temprana consultar al médico de cabecera él va a interrogar cuáles son los factores de riesgo además del sexo que es el principal ser mujer y la edad vivir cuanto más vivimos más riesgo la función de esos factores de riesgo nos va a decir cuáles son las recomendaciones si es a partir de los 50 cada dos años o habrá que empezar antes entre los 40 y los 49 así que consultemos al médico la principal barrera muchas veces es el miedo y sé que todas entendemos que si el cáncer va a venir va a venir igual aunque no nos hagamos la mamografía ¿verdad? porque el hecho de no controlarnos no quiere decir que no lo vayamos a tener pero la ventaja de hacer una mamografía es que lo vamos a detectar en una etapa temprana cuando tenemos mayor previaculación y de conservar la imagen corporal menores riesgos asociados al tratamiento etc. ¿verdad? Usted decía ahora en la conferencia la importancia de trabajar en equipo ¿qué es lo que se va a estar dando aquí en el sanatorio Mautonejón este equipo multidisciplinario que va a tratar casos de forma individual y también la importancia de salir de la consulta ya con la hora con la fecha de los estudios que a veces también es como una gran mochila para uno cuando viene el médico irse con esa cantidad de estudios que tiene que empezar a pedir hora que cuando lo atienden que si demora que si no demora bueno justamente en primer lugar en relación a las recomendaciones la información que tenemos que recibir para poder tomar decisiones acertadas respecto a la salud la unidad de mastología uno de los focos que pone es en la evaluación del riesgo individual en la consulta y en función de eso es establecer las recomendaciones y además agrega probabilidad de vivir más y mejor a través de un abordaje interdisciplinario no voy al cirujano después el cirujano pide consulta con el oncólogo no toda paciente que llega va a ser discutida en una reunión interdisciplinaria donde están todos los especialistas allí con la información disponible de acuerdo a las características de cada paciente y de la enfermedad que pueda tener que puede ser un cáncer o no puede ser una lesión precancerosa que puede ser de riesgo o no bueno en función de los hallazgos y del nivel individual de riesgo se van a establecer las recomendaciones entonces en primer lugar la paciente concurre y en una etapa perdón no 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 ah eso lo cortas después está no 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 estamos en vivo lo que nos dicen es que ya tenemos poquito tiempo ah perdón no digo que me equivoqué le pido perdón a la gente que está escuchando digo es decir que la señora la paciente que consulte va a recibir la información del conjunto de especialistas cuál es la recomendación que se le hace y por qué porque recibir información de calidad es muy importante para poder tomar decisiones reduce la incertidumbre los temores ¿verdad? bueno manejo la situación conozco todo lo que tengo que saber y voy a poder participar en la toma de decisiones cuál es el mejor tratamiento la mejor recomendación a seguir segundo esa unidad se encarga de coordinar todos los estudios y tratamientos de manera que no se va el paciente con la mochila ¿verdad? el peso de saber y yo podré coordinar todo esto en tiempo ¿cuándo voy a volver? no no eso ya se coordina y el paciente se va con todo coordinado y por supuesto todas esas acciones sumadas a que en el Uruguay disponemos de acceso a los mejores estudios y tratamientos y también lo va a disponer esta unidad aseguran no solo mejor calidad de vida sino de acuerdo a algunos estudios probabilidades mayor sobrevida y en este caso me refiero al cáncer de mama doctora es clave contar con estas unidades para la mejora de la calidad de asistencia y los resultados doctora muchísimas gracias le queremos agradecer no gracias a ustedes y perdón que me no por favor no pasa nada muy completa también toda la explicación allí en la conferencia más datos van a tener después seguramente en 11 noticias muchísimas gracias por este ratito gracias a ustedes bueno gracias gracias marce nosotros continuamos contigo nos vamos porque tenemos más cositas para compartir en la mañana del 11 nos reencontramos en ratito muchas gracias laura muy interesante también este aporte desde el móvil volvemos con ustedes dentro de un ratito para otras de las novedades que ya nos había adelantado laura fernández en el arranque del programa buen programa como siempre mamarracho lo de la junta esos son nuestros representantes dice eduardo de maldonado en referencia a este incidente que ocurrió ayer en la junta departamental de maldonado entre el edil del partido nacional darwin correa y el edil del frente amplio laje bueno no sé cuál fue el asunto pero bueno terminaron en una lucha ahí se agarraron a la piña literalmente rompieron un vidrio de la junta bueno la verdad desconozco los motivos no los justifico para nada me parece que perder los estribos bueno es humano de repente en un momento de calentura pero hay que pensar hay que ser cuidadosos no podemos estar a los golpes de puño es un pésimo ejemplo y una muy mala imagen pero bueno el mensaje de este televidente y hay un televidente que sabe lo que me dice que me olvidé de leer el inumet y tiene razón hoy nos dimos el estado del tiempo muy atento este televidente muchísimas gracias que nos mira siempre todavía me dice no se lo vaya a tomar a mal pero por favor al contrario le agradezco mucho que sea tan atento y nos haga el recuerdo de eso que se nos pasó por alto después lo vamos a repasar la pausa y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos